Hipócrita, bastardo, no tienes dignidad, tu maldad te la vas a tragar Te la vas a tragar Recuerda, nuestra alegre juventud, de las cuentas de tu pata del dedo Te metiste por el dinero, una vida mejor, te dejaste los pantalones en tu vida cambió Tu vida será tuyo, que ahora eres uno más, por eso también lo pasará Y tus enemigos serás, víctima de la sociedad Contra la que tú querías luchar Ignorar, ignorar, esconder tu cabeza a verme pasar Pásela, pásela, intenta parenter lo que nunca serás Compromiso, respeto y amistad son términos que tú ya has olvidado El progreso te comió Y la comodidad te gustó Sé que hay cosas que tienen que cambiar Pero la base siempre prevalecerá Sé muy bien por donde vas Y diferente lo normal No olvidaste de los tuyos, que ahora eres uno más ¿Cuál es también lo pasará? Y mi enemigo serás Y mi enemigo serás Eres el mal de la sociedad Escúchame su cabeza al verme pasar Toda la que tú querías luchar Intenta el parácter lo que nunca serás Quiero que te enteres de la realidad Eres Luis de camino para ti Algo de malo todo esto vendrá Eres un cobarde, eres uno más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!